Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y esta vez ya tenemos el evento de EX0 Así que voy a darle mis recomendaciones y también un poco de información destacado Las reglas, no podemos usar nada del extra deck, el extra deck tiene que estar en ceros Y bueno, ahora sí nos vamos a la lista de cartas de reglas ilimitadas Primero que nada, pues obviamente todas las cartas de fusión, exe, todo eso Creo que aquí lo más destacado es que también agregaron las cartas de ritual para los heraldos Es lo único importante y también las cartas de automorición Vale, delimitadas aquí es donde vemos un poco más interesante Primero que nada, máscara de restricción para que pueda hacer sacrificios Simplemente es como que, ok, sí, sabemos que esta carta va a ser un poco más OP aquí Porque puede negar todas las restricciones Igual que cosas que cambian a los monstruos, como por ejemplo Necroballe Que impide revivir todo eso También el atar de gravedad Para que ningún monstruo pueda atacar Digo, esto ya no era tan poderoso por el hecho de que existían links, existían exits Que ya no tienen niveles Pero bueno, ahora sí, todos tienen niveles Que muy bien, y también limitaron el drenaje de habilidad Creo que esto es de lo más importante por aquí Igual, cosas que invoquen mucho, como los hippos, también está limitado Y uno de los arquetipos, que creo que es el más tocado, megalítico Muy bien por ahí, limitaron los dos de nivel 4 Vale, y de semilimitados creo que no hay mucho por aquí Creo que son las mismas cartas Con excepción de la caja de joyas Y pues sí, tiene sentido porque es una muy buena carta De hecho, cualquier de que use péndulos Le recomendaría esto En la escala péndulo lo que puedes ir haciendo Es que de turno destruir una carta en la zona péndulo Por supuesto le das esta carta a tu oponente Es lo único malo Pero mientras no tengas ninguna carta en la zona péndulo Pues da igual O como monstruo, también te puede estar robando dos cartas En lugar de tu robo normal Así que, muy buena carta a considerar Vale, entonces nos vamos ahora a lo que son las recompensas Como siempre dan muy buenas recompensas Muy buenas gemas Y como siempre, creo que son alrededor de 2.300 Y esto hasta llegar a los 11.000 puntos Y luego ya son puros tickets Pero también recuerden que tienen más gemas por las misiones Ya saben que siempre son dos oleadas de misiones La primera ya está disponible Y la segunda creo que llega a la mitad del evento Entonces alrededor de 4.000 gemas te da el evento en total Muy bien por aquí Y esta vez nos estarán dando el Mahat El fondo de Mahat Muy buen fondito Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho Vale, yo creo que es una carta que muchos habían estado esperando Para que fuera de fondo Muy bien por ahí Ahora sí nos pasamos a lo que son los decks Los decks prestados Tenemos 3 decks como siempre Y los 3 son de la nueva caja O bueno, tienen algunas cartas de la nueva caja El primero es la encantadora de agua Lo malo es que no está tan bien armado O sea, todos los que han armado este deck Saben que lo más importante son las 2 cartas limitadas Las 2 copias de cada uno Y todo lo demás se usa a una sola copia Una sola copia Una sola copia Y una sola copia Derecedivamente aquí ponen 3, 3 y 2 Entonces, no está tan bien armado por ahí Pero bueno, entonces el deck tiene varias staples Pero lo malo es que depende básicamente de esta carta Por eso es que siento que no es tan poderoso El que sí es bueno Para los que ya han armado este deck Saben que sí es muy bueno Es el de los Flowangrantisto Creo que este es el mejorcito de los 3 E igual tiene varias staples muy buenas Vale, y por último tenemos el de Machina Igual está bien armado Bueno, decentemente Porque si hay alguna que otra carta que dices ¿Eh? ¿Para qué está esta cosa aquí? O bueno, podremos reducirlo por ahí Pero sí, por lo menos está decente Siento que este sería nuestro segundo lugar Entonces, creo que el primer lugar Para los que no quieran armarse decks Es el Flowangrantizo Luego sería Maquinaria Y por último el de los Adventurer Tokens Nos pasamos a los mejores decks para este evento Como siempre usaré la página de MasterDuelMeta En donde hacen varios torneitos Y ahí nos podemos dar una idea de qué es lo mejor Recuerden, casi siempre son muy buenos jugadores Vale, primero Adventurer Tokens Como sí se debería de armar Dos copias de cada una de las cartas limitadas Y todo lo demás a una sola copia Una copia, una copia y una copia Y este está combinado con el deck de Elditch Ya que creo que ninguna carta está limitada Más que las mismas cartas que ya fueron limitadas Por las propias Banlies Que son estas dos Y listo Todo lo demás se rellena con puramente Staples por ahí Vale, muy bien Este deck quedó en primer lugar Luego tenemos el segundo lugar Tupac Con un deck que puramente son negaciones Básicamente te impido jugar el juego Ningún jugador puede convocar de manera especial Y también ningún jugador puede añadir cartas a la mano Que no sea por robándolas normalmente Igual puede impedir un efecto Vale, tiene también invocaciones especiales Con destierros Y aprovechar los destierros con esta cosa Así que simplemente es un deck de no te dejo jugar Y listo Vale, tercer y cuarto lugar Tenemos otro deck con los Adventurer Tokens E igual con varias cartas Péndulos Los Endymion Péndulos Muy bien por ahí El clásico Endymion Con los Cerberus Bestias Místicas Y todos sus campos Y cartas continuas Vale Luego tenemos el otro tercer cuarto lugar Con esta vez ahora sí Flowagrantizo Para que se den una mejor idea De cómo armarlo Tres copias de cada uno de estos pájaros SRs Dos copias del R Y una sola copia de este otro SR Que lo juntan contra Raiza El Mega Monarca Y también el Miss Valley Que viene en la misma caja Todo lo demás Staples Bueno, hay más que sus cartas de magia Por ahí Y ahora sí Nos pasamos a top 8 Aquí sin nada más Los voy a ver por encimitas Otro Flowagrantizo Igual muy parecido al anterior Luego tenemos otro Adventurer Token Pero este con Armed Dragons Luego tenemos otro Flowagrantizo Por eso les digo Es que este deck Es el mejorcito de los prestados Y por último Tenemos el de Decay Algo un poco raro Nada más invoca este wey Y ya Pero Estrategia es con esta carta Y todo lo demás Es impedir que juegue el oponente Vale Luego en el segundo torneo Decay esta vez sí ganó Y esta vez fue con los Subterror Muy bueno Porque se invocan de manera especial Los grandes Y a partir de ahí Se hacen volteos Especialmente con la carta de Trampa Que los puede voltear Y como siempre está ahí La carta de Trampa Pues su oponente Tiene muy pocas probabilidades De poder destruir algo por aquí Y de todas maneras Aunque lo quiera destruir Puedes activar antes de eso Y poder activar sus efectos Para limpiar un poco el campo Entonces muy bueno Y también está usando La nueva carta Small War Como buscador Muy buena carta Vale Luego nos pasamos al segundo lugar Clyde Strife Con otro Elditch Esta vez sin Los Adventurer Tokens Puramente son cartas Staples Un deck un poco Sidoso Un deck un poco De no te dejo jugar Con varias cositas Y sus únicos dos monstruos Son estos dos Vale Luego tenemos Tercer cuarto lugar Con Kobi Deck de Dinosaurios Justamente el deck Que yo voy a estar usando Siempre es el deck Que uso Ya nada más Es adaptarlo Ah y por cierto Esta es una de las cartas Que voy a recomendar muchísimo Para este evento Droll Unlock Con esto puedes impedir Varias jugadas Especialmente de los Adventurer Tokens Ya que Estos tienen que añadir Varias cartas A su mano Entonces cuando empiezan A hacer su combo Tú tiras a este wey Añadirle nada más Una sola carta Y ya no pueden seguir Haciendo los combos Muy buena carta Vale Entre otras cartitas Que ponen por ahí Como la Lancea Y el Effect Veiler Va Tercer y cuarto lugar También Six Con otro Flow a Grand Tiso Creo que ya se pueden dar Una idea de cómo Se arma este deck Y casi todos usan Un Mega Monarca Raiza Muy buen por ahí Y ya nos pasamos A los top 8 Primero un True Draco Que se me hizo raro Que Konami No limitar los True Dracos Pero bueno Supongo que ya están quedando Más y más atrás Ya no pueden hacer tanto Este es Eldich True Draco Para que te dé un poco de sida Luego Bacon Con una combinación De los Drytron Precisamente Y los Megaliths Ya que ambos Fueron tocados Bueno más que nada Los Heraldos Fueron tocados Y los Megaliths Heraldos prohibidos Megaliths limitados A una sola copia De estos dos Entonces combinándolos Para que puedan hacer Algo más poderoso Vale Otros Flow a Grand Tiso Y por último Si es el último Si Tupac Que fue el que había quedado En segundo lugar En el otro torneo Con el mismito deck Esta vez en top 8 Entonces vemos un poco De consistencia Con este deck Por si se lo quieren armar Y listo Esos son los mejores decks Como dije Son decks de Varias personas Muy buenos jugadores Así que les dejaré El enlace De la página En la descripción Para que puedan ver Cada una de estas cartas Cada uno de estos decks Y si se lo quieren armar Armárselo Vale Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Ya saben que Para cualquier cosa De noticias Filtraciones Y consejos Acerca del juego Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau